Frente a nosotros, el gobernador de Salta, Miguel Otero, mantiene firme su mirada. Han pasado casi 200 años desde que tomaron este daguerrotipo. Sin embargo, la divisa punzó, el chaleco federal y las cadenas de oro de los hacendados ricos continúan hablando por él. Detrás de la cámara estuvo John Bennett, daguerrotipista emblemático del siglo XIX. 1910. Imaginemos el tiempo que llevó a instalar en el patio la cámara. Esas palabras que Fernando Payet pudo haber dicho para entretener a la pareja y luego el momento de la toma. Sombras del árbol sobre el suelo, detrás una pared descascarada y, llenándolo todo, esa dignidad del hombre y la mujer presente ante nuestros ojos. Ya el siglo XXI, ella mira más allá, como si eso que vio, y nosotros no, llegara desde la luz que toma esta imagen. El desorden del cuarto, la cama sin hacer, apenas son detalles. Un clic y Guillermo Bueno hace de ese instante un suceso permanente. Tres momentos congelados de la luz, ese arco que va de lo público a lo privado, mientras cada imagen testimonia de una forma inédita su tiempo. Esto es la fotografía. De la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Héroes de la independencia como Guillermo Brown y Tomás Guido. Nuestra entrañable Mariquita Sánchez de Thompson. También Manuelita. Urquiza en la cumbre de su poder. Los unitarios La Madrid y José María Paz. Mitre antes de la presidencia. Todas estas figuras del siglo XIX lucharon por una idea de país y sintieron fascinación por el daguerrotipo. Descendiente de Adolfo Alexander, uno de los primeros daguerrotipistas en el Río de la Plata, Abel Alexander es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía y un gran coleccionista. Bueno, básicamente el daguerrotipo es el primer procedimiento fotográfico de tipo comercial que se dio a conocer en el mundo. Luis Felipe, el gobierno francés de Luis Felipe, compró la patente de invención y la liberó al mundo, con lo cual este proceso que nació muy imperfecto, se pudo mejorar bastante. Y reinó en el mundo durante un poco más allá de dos décadas. La realidad entera, esta era una observación que los fascinaba. Toda la realidad estaba allí adentro. Hasta cosas como una sábana tendida allá, lejos, también había entrado. Era la primera vez que las personas podían ver su retrato con la perfección increíble que otorgaba la cámara. Y bueno, obviamente era un proceso fotográfico, o sea, salían hasta las imperfecciones más pequeñas. El prestigio de estos retratos captó pronto a ricos estancieros, familias poderosas y damas de la sociedad. Todos visitaron los estudios y posaron estáticos ante la cámara. Hay excepciones maravillosas, como la niñera negra, probablemente retratada por encargo de la familia para la que trabajaba. Es que el daguerrotipo era un lujo al que accedían algunos pocos. Esta técnica resultaba sumamente costosa. Sobre una superficie pulida de plata se obtenía una imagen única. Cuando una persona iba a un estudio fotográfico en el siglo XIX, era porque estaba conmemorando algún hecho importante en la vida de esa persona. Y en este caso, probablemente, se trate a lo mejor de una boda, de un viaje. Es muy interesante esto porque ella está fijada por primera vez. Esta es la primera imagen de su vida y sabe en lo profundo de que esta imagen la va a sobrevivir. Y de hecho así fue. De 1850 hasta ahora, hay 160 años de distancia y estamos observando a esta joven entrerrianas con sus mejores alas y en su mejor edad. El daguerrotipo es muy delicado porque esta imagen positiva se la compara con las alas de una mariposa. Si uno le pasa encima cualquier objeto, el dedo o un pincel o lo que sea, uno se queda con la imagen en la mano. Una de las formas de identificar a los daguerrotipos es hacerlos vascular frente a una fuente de luz. Uno los ve negativos y de pronto positivos. Negativos y positivos. Algún estudioso ha llamado a los daguerrotipos en los espejos con memoria. Hacia 1855 llegó la carta de visita. El formato pequeño permitía en una sola toma obtener varias copias. Su invención fue un primer paso para que más personas accedieran a estas nuevas imágenes. Las cartas de visita se convirtió en una fantástica moda de la época. Todo el mundo corría a los estudios fotográficos a retratarse por primera vez. Estos 12 retratos en diferentes poses ganaron el favor del público por varios motivos. El primer y el más importante de estos motivos es que era infinitamente más barato que un daguerrotipo. Estos pequeños retratos se podían enviar por correo algo que era imposible con los estuches y los marcos de los daguerrotipos a cualquier parte del mundo. Comienza también la publicidad fotográfica porque al dorso de los daguerrotipos se podía estampar la publicidad del estudio fotográfico. Y la cartas de visita da nacimiento al álbum fotográfico. El primer álbum fotográfico surge de la necesidad de poder contener estas centenares de fotografías que tenía la gente. Las cartas de visita fueron muy populares, había un intercambio muy grande y la gente solía mostrar a sus amistades cuando venían las visitas esta saga familiar. Los pioneros de la fotografía argentina fueron casi todos inmigrantes. Llegaron al país con sus cámaras y un oficio novedoso. Argentina cambiaba velozmente y también esta nueva profesión. En 1860, el daguerrotipo había caído en desuso y la fotografía se instalaba de manera definitiva. Las imágenes de los carretones de Benito Panunzi, las plazas mendocinas de Cristiano Junior o los ranchos eternizados por Esteban Gonet no habrían existido sin las mejoras del medio. Aparatos más livianos y menores tiempos de exposición liberaron a las cámaras. Antes que el siglo terminara, la fotografía tomó las calles. En seguida, su potencial fue captado por el Estado para atestiguar sus acciones. En 1865, se declaró la guerra de la Triple Alianza. Al frente también marcharon fotógrafos. Un momento de descanso. Pasan las tazas con alguna bebida caliente. También una caña. Algunos posan para la cámara. El niño de la izquierda no. Él mira a los ojos a un compañero mayor. Hay una soltura nueva en esta imagen. Casi parece que los soldados hubieran decidido ignorar el trípode y la inminencia de la toma. Pero la fotografía está aquí. Y ante ella, cuesta no preguntarse por sus destinos. Los fotógrafos que marcharon al frente trajeron recuerdos victoriosos. Un ejército equipado con armas de gran potencia y la caída de las tropas paraguayas. También a su regreso, las fotografías mostraron el otro lado del conflicto. Precariedad de los hospitales de campaña, pueblos arrasados y niños prisioneros. Ninguna imagen puede explicar la guerra. Sin embargo, la fotografía es un testigo. Testimonio fragmentado de sus grandes sucesos y también recuerdo constante de su sinsentido. Para pensar en las fotografías de fin del siglo XIX, es importante tener en cuenta lo difícil que era obtener cada imagen. Hacia 1886, para un fotógrafo de exteriores, una buena opción resultaba la cámara de campaña. Estos aparatos todavía poseían un cuerpo de madera voluminoso y sus tiempos de exposición exigían el uso de trípode. El encuadre debía ser regulado por un objetivo movible. Algunos modelos profesionales presentaban un obturador manual como accesorio. Este disparador daba más precisión al fotógrafo durante la toma. Este disparador Esta es una fotografía de contrastes. Claridad del cielo y sombras en el interior de un rancho deteriorado. Por delante se ve un grupo de mujeres y sus hijos que enfrentan la cámara. Su gesto solemne posee la integridad de quien ha arriesgado todo y ahora solo puede esperar. Ropas, sombreros y peinados altos discrepan con el evidente entorno rural. No sabemos si al decidir fotografiar el asentamiento de colonos judíos, Ernesto Schlier conocía su situación desolada. Esperanzas y penurias se revelan ante nuestra mirada. A comienzos del siglo XX, Fernando Payet continuó el trabajo de Ernesto Schlier. Su fotografía se centró en el desarrollo de la pampa gringa. En 1902, Payet instaló su estudio fotográfico en Esperanza. Por ese entonces, esta colonia agraria de Santa Fe contaba con una población estimada en 6.000 habitantes, donde casi todos eran extranjeros. El investigador Luis Priamo es un precursor de la preservación del patrimonio fotográfico argentino. A partir de su trabajo, se publicó un libro capital que aúna la obra de Fernando Payet entre 1904 y 1940. Esta serie de fotografías de interiores es única, conocida en el país. Con un manejo de la luz en los interiores exquisito y muy creativo, Payet produce efectos extraordinarios. En ese sentido, es ciertamente un maestro. Uno puede analizar algunas de sus fotografías de interiores y ver cómo manejaba la posición de los personajes respecto de las fuentes de luz. Cuando una fuente de luz lo perjudicaba, que estaba al fondo de los personajes, la cerraba o la entornaba, de modo de lograr un gran efecto de iluminación sin que hubiese invasiones de luz. Y sus fotografías tienen una vivacidad y una frescura que nace no solo de ese manejo de la luz, sino de un manejo muy inteligente de la pose. Las personas están siempre muy laxas, muy relajadas, se las ve bien, muy relajadas, y abandonan por un momento su trabajo y miran al fotógrafo. Es una especie de intromisión amable, digamos, de la captura de un momento de distracción al que se somete a la persona que posa, y que la persona lo hace con todo gusto. Esto le da una naturalidad muy especial a las fotografías, una verdad, digamos, natural, y combinada, como digo, con un efecto de luz excelente, que arman cuadros únicos, verdaderamente extraordinarios. De Pailiet en particular, me interesa cómo pudo hacer una fotografía comercial de estudio y convencer a quienes fotografiaba de mirarlos con una sensibilidad muy grande, como sabiendo que esas fotos iban a pasar sus álbumes familiares. Yo creo que él pudo conseguir eso en las fotografías. Entonces, se le servían a sus familias como documento, y ahora nos sirven a nosotros para entender un poco más de la historia de ese lugar, y a la vez de un poco de la construcción de este país. Hay una foto de una señora que lo mira a cámara con muchísimo cariño o amor. Y yo sospecho que ella era su novia o amante. Esa forma de mirar a la cámara que él conseguía, que la gente mire a la cámara, también es uno de sus dones, creo. La obra de Fernando Pallet trasciende los límites del registro. Como nunca antes en nuestra historia, sus imágenes muestran una época, un tiempo particular. Sus fotografías captan el alma de la colonia agraria Esperanza, y traen al presente los esfuerzos y los sueños de esos inmigrantes que ayudaron a construir nuestro país. Hablar de fotografía es hablar de la luz como artífice de la imagen. Esto se evidencia en su antecedente directo, la cámara oscura. Originalmente, este dispositivo era una habitación cerrada y ennegrecida en su interior. Allí, la luz penetraba solo por un minúsculo orificio efectuado en una pared. Al entrar en la habitación a oscuras, esa luz proyectaba la imagen invertida del exterior en la pared opuesta al orificio. Para que este halo de luz se transformara en imagen permanente, fue necesario el desarrollo de la fotografía. A veces siento que en la fotografía no se le da importancia a la luz, como si la luz fuese una cosa dada, entonces no se la tiene en cuenta. Para mí la luz es una cosa dada, pero la tengo muy presente, porque el relato se forma a partir de la luz, la anécdota se forma a partir de la luz, para mí. A fines del siglo XX, el fotógrafo Guillermo Bueno comienza una tarea similar a la de Fernando Payet. Con delicadeza, sus imágenes registran pequeños sucesos ligados a su círculo familiar, sus amigos y diversos entornos juveniles. A la manera de Payet, Guillermo Bueno logra captar lo íntimo de un particular momento histórico, el día a día de los jóvenes, que serían los adultos del nuevo milenio. Desde que nació mi hija, Rosa, le encuentro un... o me gustaría que tengan un valor para ella en el futuro. Que todas esas fotografías le pueden... ayudar a Rosa a entender un poco este momento, cómo a mí me sirven las fotos de mis padres o de mis abuelos, los álbumes familiares. Puedo fotografiar solamente donde me siento cómodo, donde la fotografía no me parece un acto violento, que de por sí me parece que es un acto violento el fotografiar a una persona. Entonces trato de fotografiar donde eso no esté y donde esté incluido el trato con quien estoy fotografiando. Entonces con las personas más cercanas ese trato es tácito, el trato ya está en la confianza extra fotográfica. Entonces no tengo que decir nada para poder fotografiarlos. Por eso me parece que me manejo mucho más cómodo con la gente más cercana. Cómo me gustaría que funcionen esas fotos de acá un tiempo es que se vean con esa intimidad. O sea, que toda la ciudad de Buenos Aires en este caso o toda la provincia de Buenos Aires, que es por donde me muevo, sea en el patio de mi casa para quienes miran esas fotos. La ciudad de Buenos Aires La felicidad de una cara que emerge del río. Una sobremesa familiar. El orgullo del ciclista y su bicicleta. También el dolor de una generación y su búsqueda de una nueva vida. Antes, los soldados y la camaradería previa a la batalla. Los desastres de la guerra. La campaña al desierto o la inauguración de un nuevo tren. Los rostros de nuestra historia. Ante la cámara, todo suceso se transforma en evento especial. Como una cápsula de tiempo, cada imagen trae al presente fragmentos del pasado. Cuando miramos fotografías, un momento congelado espera detrás para que nuestra mirada lo descubra. La verdad es que nuestra mirada lo descubra. La verdad es que nuestra mirada는 proceso del libro. totalmente no, una ab Id al유. Endesa Gracias.